Das Wetter Es regnet Es estar lloviendo Es ist warm Es que hace calor Es schneit Es que está cayendo la nieve Es ist kalt Es frío Es sind Von 20 grad Es 25 grados Y das Wetter ¿Cómo está el clima? Der Frühling Es el otoño Der Sommer Es el verano Der Erbs Es el otoño Der Vinta Es el invierno Y tu amiga Cristina Lo hizo todo Con caligrafía Auf Wiedersehen